Música Luen Pelowa 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 Tioca yam yelo watinu nenile Tioca yam teo watinu nenile Paruite yelo watinu nenile Tukora yelo watinu nenile Tukoyite yelo watinu nenile Kifara yelo watinu nenile Videyam yelo watinu nenile Vila yam unu watinu nenile Royeso mongotame me telolwe Yeah, León Velón Concentra Peque subé na telua León Pelón Sea lua Peque sué na telua León Pelón Peque sue � îna telua León Pelón ¡Oh, Luen Pelowa! 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 ¡Oh, Luen Pelowa! Luen Pelowa! Luen Pelowa! Luen Pelowa! Luen Pelowa! Luen Pelowa!